Datos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. El conflicto bélico Rusia y Ucrania impactó en los precios del combustible a nivel mundial. Nosotros hemos podido identificar en el año 2022 incremento de los precios de los alimentos, Urea y también los hidrocarburos, el petróleo, el diésel, la gasolina y más aún estos combustibles ya que Rusia es el tercer país más grande de conflicto comercializado. Entonces eso ha impactado fuertemente en el comportamiento de los precios a nivel internacional. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania impactó en los precios de importación de gasolina y diésel a nivel mundial, llegando a un incremento de 77,7% en la región entre los años 2021 y 2022. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos no estuvo exento de este contexto, que en lo particular subieron sus costos de importación en 83,8% entre ambos periodos. Sin embargo, es importante que nosotros hagamos el análisis a nivel regional, espacial, de que no solamente Bolivia presenta este problema de incremento de precios. Ahí tenemos a Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, que también son importadores de combustibles. Y también enfrentan precios altos que están por encima de los mil dólares en metro público. Hace Rusia uno de los principales comercializadores de hidrocarburos en el mundo, Ecofrito provocó incertidumbre en la oferta de combustible a nivel mundial, que afectó directamente las contrataciones por convocatoria pública que realizó YEPFB en febrero, marzo y abril de 2022, todas ellas declarándose desiertas. Entonces ahí podemos ver en el año 2022 que el incremento del precio, este precio internacional, ha sufrido un aumento, ¿sí? Y el premio también, porque los costos que están asociados al diésel también han subido. Entonces fíjense ahí que tenemos dos incrementos, uno del precio del diésel y dos del premio, que son como una bolsa, una cartera que tiene costos asociados y una ganancia.